El martes 5 de abril, Lima amaneció con las calles vacías debido a que el presidente Pedro Castillo anunció al filo de la medianoche una inmovilización social obligatoria en la capital por 24 horas debido a las graves protestas ciudadanas que se registraron el día anterior en la capital de Perú y en distintos puntos del país. Además, decretó el estado de emergencias en Lima y Callao, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito. Sin embargo, ante la presión ciudadana y del Congreso, Castillo decidió derogar el decreto en horas de la tarde. No faltaba menos. Miles de personas se movilizaron por las calles de Lima para exigir la renuncia de Castillo. Inicialmente, la protesta fue pacífica, pero por la noche, una turba de vándalos se enfrentó con la policía y destruyó las sedes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones. También realizaron saqueos en distintas tiendas. El saldo de la brutal gresca fue de siete detenidos y 11 heridos. Este problema se originó con un paro de transportista de carga por el alza de los combustibles hace una semana. El mandatario Castillo optó por enviar una delegación con el fin de calmar el problema. Sin embargo, los transportistas querían la presencia del presidente Castillo, quien después se disculpó y prometió su llegada este jueves. Finalmente hubo un acuerdo y se levantó el paro con los transportistas de carga. Sin embargo, otro sector de transportistas informales llamó a una movilización nacional para el martes y este miércoles. Exigieron un pliego de reclamos como también el alza de los combustibles, la anulación de los peajes, la ampliación de sus licencias por 10 años y la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Una de las críticas que se le ha hecho al gobierno de su falta de hoja de ruta para afrontar los conflictos sociales en Perú. En entrevista con Boa Noticias, el exministro de Defensa peruano dijo que el gobierno solo agrava los problemas y alimenta el enojo de la gente. En una clara confesión de incompetencia, se está vacando solo. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, más del 80% de ciudadanos cree que la última salida a la crisis es la convocatoria de nuevas elecciones. No resulta para nada menos. El 68% desaprueba al presidente Castillo y el 80% tiene similar postura con el Congreso. El clamor en las calles es evidente. Que se vayan todos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.